Momentos de tensión vivió un padre de familia junto a su hija. El vehículo en el que se conducía fue impactado por un autobús de la ruta 55. El impacto dejó como resultado daños materiales y la menor con una fuerte hemorragia. No, no, ninguna, solo la niña del carro fue la que salió un poco golpeada ahí de la cara. El percance sucedió sobre la avenida Fray Felipe Moraga y la intersección de la calle José Mariano Méndez, contigo alrededor del Mercado Colón en Santa Ana. Según testigos de la escena fue el conductor del autobús, que actuó de forma imprudente. Sin embargo, otros afirman que fue el conductor del vehículo el que no visualizó el desplazamiento del autobús. Afortunadamente, elementos del sistema de emergencia 911 llegaron al lugar para trasladar a la víctima a un centro hospitalario. De acuerdo a socorristas, el estado de la menor era estable, solo presentaba una hemorragia. La parte delantera del vehículo quedó completamente destrozada. La zona se caracteriza por ser de alta incidencia de percances viales. Por eso, usted que conduce debe hacerlo con las debidas precauciones y a la defensiva para evitar momentos como este. Este es un reporte especial de ATV Noticias en Santa Ana. Yaceni Ramos, Noticiero Hechos.